Tu nombre, veneno que me alucina Me cura porque me hiere, tu ausencia como una espina Tu nombre, resuena en los bulevares Y cuelga de los halcones, atravesado en la calle Tu nombre, cantines y escaparates Tu nombre que me persigue, tu nombre es mi disparate En cines y escaparates, tu nombre que me persigue Tu nombre es mi disparate Tu nombre, mantiene viva la lumbre Que me acelera la sangre, para que no me derronde Tu nombre, palabra contra el olvido Destino que me defiende, de mi peor enemigo Tu nombre, me salva de lo innombrable Y me abre el dulce camino de tu boca incomparable Me salva de lo innombrable Y me abre el dulce camino de tu boca incomparable Tu nombre, contra el edén de mentira Contra los ángeles grises, contra la tierra prohibida Tu nombre, contra el edén de mentira Tu nombre, para llenar esta casa Y contemplar tu misterio, mientras la vida nos pasa Tu nombre, que ponga llena la luna Y si amanece, se lleve tus dudas una por una Me salva de lo innombrable Y me abre el dulce camino de tu boca incomparable Tu nombre, en cines y escaparates Tu nombre que me persigue Tu nombre es mi disparate